¿Qué es la promesa de Dios? Pasarán un año, pasarán los años que sean, pero esas promesas se realizarán. Y esas promesas y ese mensaje que Nuestra Señora dio en Fátima, es un mensaje para la humanidad, para incentivar a los buenos, para crecer en el amor de Dios. Para los que son débiles, afianzarse en la virtud, en la práctica de los mandamientos. Y ese mensaje está hecho para confundir a los malos. Aquellos que quieren tramar contra Dios, aquellos que quieren tramar contra la Iglesia, contra Nuestra Señora, son confundidos. Y eso nos lo recuerda en la primera lectura que hemos escuchado. Esa batalla, esa lucha entre la mujer y la raza del demonio. Una lucha que va a existir siempre, hasta el final de los tiempos. Es una enemistad que siempre vamos a ver, hasta el final de los siglos, que va a existir esa enemistad. Pero sabemos quién es la vencedora. Y por eso hoy Nuestro Señor Jesucristo, a esta vencedora en el Evangelio, hace un elogio maravilloso. Uno de los mayores elogios que Nuestro Señor Jesucristo hace en el Evangelio, cuando uno de los parientes, un poco despistado podríamos decir, viene haciendo esta pregunta Nuestro Señor Jesucristo. Dichoso el diente que te llevó y los pechos que te criaban. Está dando Nuestra Señora, dichosa Nuestra Señora, inaventurada Nuestra Señora, que fue quien te crió y te alimentó. Pero Nuestro Señor Jesucristo le da un elogio mayor todavía. Y le dice, dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple. Por lo tanto, está poniendo dichosa Nuestra Señora, que es la que escuchó la palabra de Dios y que la ha cumplido. La ha cumplido a rajatabla, siempre. ¿Por qué? Porque ella es la esclava del Señor. Y es la gran enseñanza que nosotros tenemos que hacer. Nuestra Señora quiere que nosotros también seamos esclavos de Nuestro Señor Jesucristo. Y de que cumplamos sus palabras. Seremos nosotros dichosos si escuchamos y cumplimos. Hoy hemos tenido la gracia aquí en El Salvador. En otros países han tenido repercusiones incluso. Hemos tenido la gracia y la alegría de dar este regalo a la Santísima Virgen. Gracias, podríamos dar a un montón de personas que han colaborado en esta iniciativa. A un montón de personas que han hecho posible este regalo a la Santísima Virgen. No tengan ninguna duda que la Santísima Virgen será la primera que les va a agradecer a cada uno de los que han colaborado en este regalo a la Santísima Virgen. Pero ellas sobrevolando El Salvador, que uno veía escenas impresionantes, tocantísimas, gente, familias que desde su casa veían a Nuestra Señora y se arrodillaban, se santiguaban cuando se les bendecía, se quedaban en actitud de oración pidiendo. En hospitales, personas del sector de la salud, doctores, enfermeros, que se acercaban a saludar a la Santísima Virgen con pañuelos, con espejos, con su corazón, en presidios que hemos pasado también saludando a la Santísima Virgen. Familias, niños, tantos lugares que hemos pasado, miles de personas que hoy han podido elevar los ojos al cielo y ver a Nuestra Señora que derrama su amor, ese inmaculado corazón de María que quiere acoger a todos. Pero Nuestra Señora hoy nos pide una cosa. Es bonito levantar los ojos, es importante levantar los ojos, pero yo hago esta pregunta. Si hoy a usted, a cada uno de nosotros, Nuestra Señora, si le apareciese hoy y le hubiese el mensaje que dio en Fátima, ¿cómo sería nuestra actitud ante este mensaje? ¿Qué caso haríamos de este mensaje? ¿Yo que con mis labios, con mi corazón, con mi vista elevo los ojos al cielo? ¿Yo luego pondría en práctica esas palabras benditas que Nuestra Señora dio al mundo para corregir el camino que estaba tomando y llevarlo de vuelta hacia Dios? Porque aquí es donde nosotros demostramos verdaderamente que somos dichosos. Hoy hemos sido dichosos porque la Santísima Virgen nos ha visitado a todos, ella es peregrina y ha ido por todos los lugares visitándonos. Pero seremos dichosos realmente, como nos dice el Evangelio, si escuchamos la Palabra de Dios y la cumplimos. Escuchándola, mira, mirar dónde está la Palabra de Dios en los días de hoy. Nuestra Señora habla también con una peregrinación como la de hoy. La Iglesia nos acompaña, hay profetas que nos señalan el camino. Y yo escucho esa voz, yo cumplo esa voz, yo sigo esas palabras de Nuestra Señora. Es una buena pregunta para hacerme en el día de hoy, el 13 de mayo, si yo recibiese el mensaje de Fátima, ¿qué actitud tomaría? Pidamos a Nuestra Señora que esa alegría que nos conmueve el corazón hasta las lágrimas. Cuánta gente hoy, mensajes, pero miles de mensajes podríamos decir que hemos tenido, de personas llorando, demostrando la alegría. Nosotros sabemos que esta imagen que ha visitado el Salvador, es una de las imágenes que lloró milagrosamente hace dos años. Hagamos que esas lágrimas que Nuestra Señora derramó, porque Nuestra Señora es quien está en la visión beatífica, es como Dios, ve por los ojos de Dios, y al ver por los ojos de Dios, ve el presente y el futuro. Y Nuestra Señora cuando derramó esas lágrimas, deseemos que hayan sido de alegría al ver hoy, 13 de mayo del 2020, que las almas miraban al cielo para ver a Nuestra Señora, pero sobre todo los corazones miraban al mensaje de Fátima para querer cumplirlo, para amarlo, para transmitirlo y para rezar para que se cumpla cuanto antes todo lo que ella profetizó en Fátima y no se cumplió. Es lo que pedimos de manera especialísima en esta santa mesa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias por ver el video!